Buenas tardes a todos y una cálida bienvenida de mi parte. Me acompaña nuestro experto Luis García con sus inimitables comentarios. Gracias Cristian, arrancamos el partido. Mi Cristian, los equipos están listos. Y ahora escuchamos el majestuoso himno. ¡Gracias! ¡Empieza el encuentro! Han empezado con mucha cautela. ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado! Están del segundo palo. ¡Qué buen pase! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Qué buena salida! A eso se le llama presionar con intensidad. ¡Está habilitado! Ese pase ha sido patético. Y el balón se pierde por la banda. ¡Se mete! Veo por qué no ha sido. Parece que lleva el balón cosido al pío. Se hace con el balón. ¡Intercambio tremendo! Una falta clara. ¡Pase de cabeza! Una falta clara. ¿Javier, crees que tienen una buena oportunidad desde ahí? Un segundo al jugador, creo que es una buena oposición. ¡Felicidades! ¡Gol! ¡Qué bolazo, señores! Vuelve a Petraria a Petraria. Esto también va. ¡Vean a Petraria con Alambo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Han encontrado la red! El resultado es 3-0. ¡Esto es un coralazo! ¡Gol! 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 ¡Buen cabezazo! ¡Ahí está! ¡Eso es juego peligroso! ¡Carjeta de amonestación! ¡Páseme cabeza! ¡La toquen con la cabeza! ¡Comienzan a triangular! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡La definió como los dioses! El resultado es 4 a 0. ¡Esto es un golazo! ¡Es un centro peligroso! ¡Tiro de esquina! ¡Tiene una buena oportunidad! ¡Final del primer lapso! Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es 4 a 0. Bien Javier, ¿qué te parece el partido hasta este momento? Creo que no están creando muchas oportunidades. Pues muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. ¡Arancalo el corte Mento! Este saque de banda Paloma en el área pequeña Esta es buena Es un centro largo Es una buena ocasión Pues sí, es falta Dispara Comienza la triangular Y de repente pone la directa Pon en medio ¡Vamos! 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 ¡Jump! ¡No da la vida! ¡Cabeceó muy bien! ¡Está libre! ¡Al poste! ¡Gol! ¡Golazo! El resultado es 5 metros. ¡Esto es un coralazo! ¡Golazo! 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 ¡Cabeceó muy bien! ¡Golazo! Comienzan a triangular Conecta con el balón El resultado es 5 a 1 Esto es un gol alazo Y está en el segundo par ¡Gol! 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 それではまず中西さんに 試合について伺いましょう まあ大差はつきましたが 試合内容は悪くなかったと思います それでは、中西さんに試合について伺いましょう Está bas palestatio,試合内容は悪くなかったと思います なるほど どうもありがとうございます そろそろお別れの時間がやってまいりました 実況は私、ジョン・カビラがお届けいたしました 本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました 中西さん、ありがとうございました どうもありがとうございました それでは、サッカーを愛する皆さん またお会いいたしましょう さようなら Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.